Pues mire damas y caballeros, aquí los carros están pasando rápido y bastante recio. Es una avenida de alta velocidad. Ahí está esta familia y detrás de esta columna está otra familia que vamos a conocer enseguida. Amigo, ¿cómo estás? ¿De dónde eres? De Venezuela. Venezuela, ¿y qué onda? Cuéntame, ¿qué andas haciendo por estos rumbos? ¿Vas a Estados Unidos? Sí. Sí, me topé en tu camino, yo iba a entrevistar a los de aquí, pero pues ya que dije. Te vi muy amigable y con ganas de platicar. Dije, vamos a platicar. ¿Cómo te llamas? José Gerardo. ¿Eh? José Gerardo. José Gerardo. ¿Qué edad tienes? 28. ¿Y a cuánto tiempo tienes que llegaste? Tengo tres semanas hasta acá en Monterrey. Aquí en Monterrey, ¿qué estás haciendo? ¿Estás haciendo tu cita? Esperando la cita. Sí, ¿la estás tratando de generar todos los días? Sí, todos los días. Sí, ¿y con quién andas viajando? Ahorita estoy con mi primo. ¿Con tu primo? Hola. Con mi primo. ¿En dónde están? ¿Allá enfrente? ¿Dónde están quedando? Más allá, al centro. Ah, ¿pero se están quedando también ahí en la banqueta? No, dos días en la banqueta. Ahí trabajamos y arriendamos una pieza. ¿Arrienda en una pieza? Sí. Ah, ya. ¿Qué te parece Monterrey? Me parece bien. ¿Sí? ¿Te gusta? Sí, hay buen trabajo acá. ¿Verdad que sí? ¿Hay gente que dice que no hay trabajo? No, sí, hay algo que hay que buscarlo. Hay que buscarlo, exactamente. Muchas gracias por tu tiempo, mi amigo. Suerte. ¿Vas a comer, verdad? Sí. Ya está. Hola. ¿Cómo están, señora? Saludos. Sí. Caballero. Ah, Tunas. De Calavisa. ¿Eh? De Calavisa. Calavisa, ¿no? Hola, señora. ¿Cómo ha estado? Bien. ¿Qué haciendo? ¿Aquí vive? Aquí vivo. ¿Y de dónde es usted originaria? De Honduras. De Honduras. Mire, ahí tiene el niño adentro, ¿verdad? Oiga, señora, ¿y desde cuánto vive usted aquí en el... Pues en pleno tráfico, en mero en medio, básicamente... ¿Amá? ¿Qué? Del... Cuénteme esa historia, señora. ¿Qué pasa? No pasa nada, solo sé que estoy aquí en el puente de Soriana, Reforma, y pues vendo nopalitos aquí vivo con mi bebé y si quiere venirme a comprar, aquí está. ¿Está trabajando? Sí. Mire, qué bueno ejemplo es. Sí, bueno, estos son mis nopales. Mire, qué bien, qué bien. ¿Y cuánto tiempo tiene aquí, señora? Tengo lo que tiene mi niña, siete metros. Fíjese, nació su niña aquí en Monterrey. Oigan, pues yo les voy a invitar a todos los que nos están viendo a que vengan a comprarle a nopalitos de la señora. Ahorita yo dejé el carro allá, pero le voy a venir. ¿Cuánto cuesta la bolsita? Este, cuesta 30, pero doy 2 por 50. Ahorita me va a venir a comprar una bolsita de nopales. Oiga, señor, ¿usted es originario de aquí de México? No. ¿De dónde es? De Honduras, ¿verdad? Ya me había dicho. Pero tiene ya el acento mexicano. Sí, ¿verdad? Sí. ¿Mucho tiempo viviendo en México? Sí, tengo mucho tiempo. Sí. Oiga, ¿y dónde nació su niña? ¿Aquí en Monterrey? En Monterrey. Fíjese, ¿y el papá de la niña? Ahorita viene, es la encarga de pelar los nopales. Ándele, esa es la actitud, señora. ¿Y si les va bien vendiendo nopalitos? Sí, a veces sí. ¿Dónde los recolectan? Pues aquí los compro en el mercado Juárez. Ah, ya. En el mercado Juárez. Y ustedes aquí los limpian y todo eso. Oiga, qué miedo de repente, ¿verdad? Con el tráfico, se pone feo. ¿Y por qué no se cambia la casita de campaña a otro lugar? Es que te corren por todo lado. De hecho, aquí es primera vez. A veces estamos aquí, a veces estamos allá. A veces estamos en la casita. ¿Sí? La policía son los que la corren. La policía, a veces los guardias. ¿Sí? Y ahora con el frío, ¿cómo le va a hacer? Ya, ya, fíjese, ayer se vino la lluvia. Pero aquí se resguardó de la lluvia, supongo, ¿verdad? Pero ahora con el frío, ¿cómo le va a hacer? Pues, no sé. A ver, ¿qué vamos a hacer? Porque, de verdad, está duro. De hecho, ya tengo frío. Oiga, ¿y por qué no renta una casita, un cuartito o algo? Todavía no están en ese punto. Todavía no les genera. Es que no, no. Porque como yo, lo que, lo más, mira qué horas son. Y la caja de nopales hasta ahorita empezamos. Terminamos de venderla y impulsarla. Y, este, pues, lo que queda aquí para la tarde, este, tenemos que venderla. Terminarlo, porque ya para mañana no sirven. Así que la mercancía que vendo es fresca. Es fresca del día. Bueno, conmigo. En el mesón, yo no sé. ¿Cómo cuántas bolsitas vende al día? De hecho, no sé, déjeme contarlas. Ah, son las del día, la mercancía del día. Déjeme, costó dos sesenta. Doscientos sesenta pesos. Doscientos sesenta. ¿Y cuánto cuesta la bolsita de nopales? ¿Cuánto la vende usted? Treinta, pero yo doy dos por cincuenta. Dos por cincuenta, ya. Bueno, de hecho, no sé cuántas me salieron. Dos. Dile a Televisa que venga. Cuatro. Seis. Televisa. Seis, ocho. No le digo cuando me da un. Ocho. Diez. Once, doce. Doce, trece. Catorce, quince. 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 Dieciséis, dieciocho. Veinte. Veintiuno. Veintidós. Veintitrés. Veinticuatro. Veinticinco. Y veintiséis. Pero a veces salen veinte. A veces salen más. A veces salen menos. Pero ahorita es primera cosa que me sale veintiséis. Fíjese. Gracias a Dios. Sí, bien bendecida, la verdad. Ahorita le voy a comprar yo una de nopalitos. Déjame nomás, voy por el carro ahorita. Pues, damas y caballeros, nos invitamos a todos los que pasan aquí por Avenida Colón, si son de Monterrey. Yo no tiene nada. ¿Usted no tiene nada? Nada. ¿Por qué, oiga? ¿Usted dónde es? Yo soy de Sinaloa. ¿Sinaloa? ¿Qué anda haciendo por acá, por Nuevo León? Montado. ¿Dónde está el papá de la niña? ¿Dónde está el papá de la niña? Amigo, ¿cómo estás? Bien trabajador también, cortando los nopales. No le gusta a los televizas. No le gusta. Oiga, ¿y usted qué le quería decir a los de Televisa? A los de Televisa les tengo a decir que en Monterrey hay mucha raza, po. Hay mucha gente de genocidad, gente de genocidad, gente amable, gente de corazón, se avientan, po. ¿Y usted su familia dónde está, señor? Yo soy de Sinaloa. ¿De Sinaloa? ¿De qué parte de Sinaloa? De Culiacán. ¿De Culiacán? Sí, amor. ¿Y qué pasó? ¿Por qué terminó usted aquí? Es que yo me vine en contrato para trabajar aquí y no me gustó y me vine para acá. Ando tirado en la calle, pues. Ahí me duermo con toda la raza. Con todos desde Sinaloa. Ahí nos quedamos. ¿En la noche? Nos quedamos todos ahí dormidos. No tenemos dónde vivir. ¿Y su familia? Mi familia está allá en Sinaloa. Ahí me quedo yo con toda la raza de vida. En la noche, va a venir a la cierta en la noche. Ahí están todos dormidos. Dormiditos. Yo a mí quedo con ellos, po. ¿Y usted acá su botellita de mezcal? Miren. Ah, sí. Es que tengo el vicio, loco. Oiga, ¿y quién me lo golpeó? ¿Quién lo golpeó? Me caí, po. ¿Se cayó? ¿No lo golpearon? Sí, no. No me golpearon, me caí. ¿Dónde se cayó? Oye, muchachos. ¿Dónde va a andar? Para ti voy a andar, voy a andar a donde termine. Ahí voy a ver. Bueno, ahorita, porque si quiero una bolsita de nopales, para hacerla ahorita en nopalitos. Oye, muchachos. Dígame. Usted de Televisa. No soy de Televisa, ni quiero ser de Televisa. No, pero a mí me interrogó un de Televisa. ¿Y qué le dijo? Lo máximo que hiciste aquí. Lo netido. Lo netido. No, pero aquí me quedo en el rey cuando llueve, aquí me quedo. ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo se llama? Carlos. ¿Carlos qué? Carlos Bonilla. ¿Bonilla? Ajá. ¿Qué edad tiene usted? Ya estoy viejo, loco. ¿Cuántos? Tengo 62. 62. ¿Y no tuvo hijos? No. ¿No? No tengo hijos. ¿Mujer? No. Yo me la llevo con ellos, mira. Ellos, mi familia. Los apoyo en lo que sea. Muy bien, eso es bueno. Ajá. Yo me apoyo con la familia que necesita de mí. Eso. Muy bien. Dios me lo bendiga. Mira. Tengo necesidad, pues. Tengo necesidad, pues. Yo espero que el Estado ponga atención en mí, porque me apoyen en algo, pues. Puede ser mucho, ¿oyó? Sí, sí, sí. Dios me lo bendiga mucho y me le dé muchos años de vida y salud. Dile a Televisa que yo soy un vato muy guapo para mí. Eso. Ya está. Ya está. Pues bueno. Ya ve usted cómo viven, en qué condiciones. Mucha gente aquí en Monterrey, Nuevo León. Uno ni se imagina qué historias podemos encontrar. Muchas historias muy interesantes. Y sobre todo de migrantes. Pero también de gente de aquí, mexicanos. Ve usted. Muchísima gente.